Hola chicos bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo una receta muy rica, miren por aquí estoy preparando estos chiles, los estoy poniendo a freír, no se imaginan que es lo que estoy haciendo, pues fíjense que les estoy preparando la receta del guacamole, el guacamole, el famosísimo guacamole que no se le pone aguacate, miren pues por aquí los estoy poniendo a freír estos chiles y como a mi me gusta un poco picosa la salsa, pues le puse estos 4, bueno pues vamos a seguir aquí y más adelante les voy a decir que se va a necesitar, en otra olla también ya puse a cocer lo que son tomates verdes o tomatillos con un poco de calabaza que es lo que se necesita, la calabaza la puedes cortar en trocitos a tu gusto, aquí ya las tengo cocidas, miren, tengo lo que es el cilantro, 2 ajos pelados, los tomates ya cocidos y la calabaza como pueden ver la piqué en trocitos y por aquí está ya cocida, pues ahora lo que sigue es que los vamos a poner a la licuadora, aunque también por otro lado tengo los chiles, acuérdense que los puse a freír en aceite, el aceite también lo vamos a poner junto con todo esto en la licuadora, así es que el aceite tiene que estar frío, tienen que dejarlo enfriar para que no vaya a quemar lo que es el fondo de la licuadora, miren, por aquí ya están, ya están fríos los chiles, ya están fríos el aceite también y entonces ahora lo que sigue es que los vamos a poner todos en el vaso de la licuadora para que se vayan moliendo, miren, aquí se los pongo más para que puedan ver que ya están, ya reposaron un poco el aceite, acuérdense que son 2 cucharadas, o dependiendo, es el secreto, hay también la sal, la sal también es lo que se necesita, la sal ya saben a su gusto, cada quien le pone lo que necesite a su gusto, miren, por aquí tenemos ya el vaso de la licuadora, estoy poniendo ahora lo que son las calabacitas, los tomates, por ahí está el cilantro, más tomates, es que le fui poniendo unos y otros y así para que se mueran, ahí le puse los 2 ajos, los tomates, calabacitas, calabacitas, y por ahí le estamos poniendo todo lo que se necesita, ahora lo que le voy a poner es la sal también, la sal muy importante, la sal, cada quien le va a poner la sal a su gusto, cada quien sabe qué cantidad de sal le debe de poner, así es que ahí es, es al gusto, hay una disculpa porque pensé que le había pausado y no, seguía grabando, oh perdón, ahí le estoy poniendo lo que son los chiles, con las 2 cucharadas de aceite, el aceite, el aceite pues como les digo debe de estar fría, muy importante, debe de estar fría para que no queme el vaso de la licuadora lo que es en el fondo, yo pensé que le había pausado y pues no, sigue ahí grabando, una disculpa por eso, quedó muy largo el video pero pues bueno, ahí miren, ahora sí, ahí le pongo la sal, algunos van a decir, eh le pusiste mucha, pero no, para mí eso fue perfecto, ya tengo medido cuál es lo que debo de ponerle a mis comidas, así es que ahora sí vamos a moler, vamos a moler todo eso, se muele, ahí también, hay también una cosa, no se le debe de poner agua, el secreto de esta salsa es que no lleva agua, solamente con los juguitos de que tiene la calabaza, el tomate, solamente con estos juguitos que tienen la calabaza, el tomate, el tomate, el tomate, el tomate, con eso es lo único que me gusta, para, eh, el color un buen desigual con salsa, y que pueden ver, eh, ahí también pueden ir, eh, moliéndolo poco a poco, no sé si quieren, por sensaciones que se dan un poquito de jabal, o así tienen que estar como, moliéndole, causarle un batismo, para que, eh, que haya la textura, o sea, si les gusta muy molido o no, dependiendo de cómo de hacerse también, eh, eh, si quieren aquí, me quedan, en el segundo, yo sé que, eh, todavía se ven por ahí, algunos, 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 eh, todos los dos, 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 pero se postean, hay que poste, pasen a mí, yo le pausé algunos, algunos momentos, no olvido, no, no quiero acabar de este, eh, creo que en algunas estaciones, no, no se pausaba, y pues yo seguía grabando, y pues, seguimos, moliendo, lo que es la famosísima salsa, y miren el resultado, a mí me gustó así, ya no seguí moliendo más, pero a mí me gustó así, como que ven esta textura, se ve un poquito brillosa alrededor, pero pues es por el, supongo que es por el aceite, ¿verdad? miren, ahí la estoy poniendo, y sabe, eh, riquísima, perfectamente, sabe muy buena, sabe igual que la salsa de guacamole, con aguacate, miren, y lo que tiene de bueno esta salsa, es que sale muy económica, y rinde mucho, porque el aguacate, pues ahorita está, uff, carísimo, pero miren, aquí está, espero que les haya gustado este video, si les ha gustado, pues ya saben, regálenme un like, y pues, nos vemos en el próximo video, saluditos a, a mi amiga, Chío Vlogs, y a, a Meño TV, que siempre están por ahí, saluditos, y pues, ¿qué tal, qué tal les pareció este resultado? ya saben, déjenme un comentario, para que me digan, si ya conocían esta receta, y si no la conocían, ¿qué opinan? ¿creen que, eh, que está rica o no? ¿o qué creen que me faltó? si creen que me ha faltado algo, ahí déjenmelo por ahí abajo, en los comentarios, jajaja, saluditos, y que tengan excelente día, noche, tarde, o dependiendo de dónde estén, o a qué hora viene este video, hasta luego